¡Ahí está! ¡Listo! ¿Cómo dice? ¿Troducción? Ya está lista toda la energía Si puede servir eso o más Y una vez empezamos ¡Sí! ¡El emprendedor del mar quiere expresarla! ¡Sí! ¡Pero todos con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Para engocarlo! ¡Para engocarlo! ¡Para llamarlo! ¡Ay, mira! ¡Vamos del mar! ¡Ya! ¡Clovita! ¡Clovita! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Porque ya se viene! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está con nosotros! ¡Está con nosotros ya aquí! ¡En el escenario de la Expo Geek! ¡El emprendedor del mar! ¡Es de otro planeta! ¡Es aquí en el escenario de la Expo Geek! ¡Ya está con nosotros! ¡Aquí en el escenario! ¡Y lo vamos a presentar! ¡Con este audio, mi querida Claudia! ¡Vamos a ver de quién se trata! ¡Vamos a ver! 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 ¡Presa! ¡Presa! ¡Presa!! Hola, ¿qué tal? Malditas abanditas terrícolas Soy el resucitado operador presa Antes que nada, quiero decir que estoy en contra de esto Solo acepté hacerlo porque el maldito insecto de Gerardo Rayero Me amenazó con quitarme su voz y no lo hacía Así que, ahí va Hoy estará con ustedes en este evento El único, inigualable, poderoso, ejemplar, maravilloso Guar, apasionado, soñado, insuperable, talentoso El nombre azul, el máximo exponente del doble Bueno ya, me puso demasiada crema a sus tacos Me queda con ustedes, Gerardo Rayero Gracias ¿Cómo están Cholos, Characatos, Chacareros, Arequipeños? ¿Cómo están Arequipa el día de hoy? Aparte de mojados y con harto frío No chingues Pero dicen, dicen, es el efecto freezer Cuando llega freezer, baja la temperatura Me ha pasado en varios lugares, eh Lugares que incluso hace un chingo de calor Cuando llego, plum, frío Dices, no chingues, yo no soy freezer, pero eso pasa ¿Ok? ¿A poco no es cierto, chicos? Cuando llegan cantantes, actores y lo que sea Lo primero que preguntan es ¿Cómo está Arequipa el día de hoy? A mí me vale madre, ya hasta me pagaron Espero que vengan dispuestos a divertirse Vengan dispuestos a divertirse, a pasarla bien ¿Cómo se dice aquí en Arequipa? Echar desmadre, pasarla bien ¿Echar qué? ¿Echar la paja? ¿Eso es otra cosa, no? ¿Cómo se dice? A ver, a ver aquí que me auxilie ¿Cómo se dice aquí? Echar desmadre, echarla bien ¡Chongo, chongo! ¿Chongo? ¡Chongo! ¿Están dispuestos a echar chongo? ¡Sí! Si es mala palabra, no me importa Por cierto, antes de que siga Siempre tengo que preguntar ¿Van a querer show con censura o sin censura? ¡Censura! ¿Cómo se me ocurre preguntar en Perú Si con censura es censura? Si soy bien menso Ok Pero tenemos que hacerlo democráticamente Para que no nos regañen Los que quieran el show sin censura Levanten la mano Los que quieran el show con censura Levanten la mano Seguridad, por favor Es que a lo largo de mi carrera ¿Hasta ahí puedo llegar nada más? A lo largo de mi carrera me ha tocado hacer Varios personajes Y hoy los que traigo Los tres más representativos Uno de ellos Es un poco subido de tono ¿Cómo dirían aquí ustedes? ¿Cómo dirían aquí ustedes? Malcriado Grosero Dice malas palabras Pero es muy divertido Solo por eso lo pregunto ¿Está bien para ustedes sin censura? ¿Estamos? ¡Sí! De todos modos me valía madre Lo iba a decir de todos modos Vamos a tener 15 minutos Que no se me pegue la gana ¿Está bien? Vale Y estará eliminado por Freezer No sé qué es un youtuber o algo Saludos a Dr. Goku ¿Qué pasó Chaparrita? ¿Cuántos años tengo? 57 Bien vividos ¿Ok? ¿Cuántos personajes he hecho? No chingues Más de 20 mil personajes A lo largo de 34 años de carrera Tengo más de 20 mil personajes Con un chingo Así que ustedes dicen ¿Usted también hizo? Sí, soy yo ¿Alguien más? Esa pregunta no puede faltar En ninguna convención Me dice ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál es tu personaje favorito? Pede venganza Es mi personaje favorito Yo sé que ustedes dicen ¿Y por qué no dijo Freezer? No, Freezer tiene Muchos especiales de mi vida Freezer le rezo todos los días Para que le inviten A todos lados a trabajar Pero Pede venganza Es mi personaje favorito No, no, no se chinga Allá en aquel lado ¿Pregumas? Allá en la que está Brinke Brinke Grítame No, que me grites Papacito Una cosa así ¿Qué? ¿A Dariel le gusta el pollo A las brasas? ¿O le gusta que le abracen el pollo? Ay Dios mío Soy bien le pero no me dicen Acá, ¿qué pregunta? ¿Cuál es mi comida favorita en Perú? Miren Lo van a grabar Lo están grabando Porque todos lugares a los que me invitan Cuando voy a cualquier lugar en Latinoamérica Me dicen ¿Cuál es el lugar favorito para usted para comer? Les digo Se van a enojar Porque mi lugar favorito para comer es Perú Yo no sé quién le pone la comida aquí Aparte de amor Porque es deliciosa Lo que preparen es deliciosa en Perú Y así Bueno ¿A poco no es cierto? Que Arequipa buena A venas te estás levantando de la mesa de desayunar Dices que vamos a almorzar ¿A poco no? No chingres Están los peruanos Comen y comen y comen Qué rico Buenas cosas sabrosas ¿Ya no hay más preguntas? ¿Qué? ¿Una cola escocesa te gustó? ¿Te gustó tan bonita? ¿La cola escocesa te gustó? ¿La cola escocesa? Me gusta cualquier cola Así que no importa No Eso es para el capitanazo ¿Verdad? Es decir En esa cola sigue el forro Sí Deliciosa es la cola escocesa Pero me gusta más la cola de que peña Oye A ver por acá No veo en mi madre las palabras ¿Qué va a preguntar? Ya Pregunte ¿Podrías decirte con la voz de Freezer? Vegeta, esa no es mi cola Es decir ¿Podrías decirte con la voz de Freezer qué? Vegeta, esa no es mi cola Vegeta qué es? Vegeta, esa no es mi cola ¿Qué significa eso? A ver, ven Ah, ok Vegeta, esa no es mi cola Eso se lo diría el malvado de Kun A ver por acá Y la que hay otra ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos mi vida? ¿Qué preguntas? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Vamos bien en tiempo? Hola, soy de Kemi Y quería preguntarte ¿Cómo encontraste tu pasión? ¿Cómo qué? Y soy de pasión ¿Y soy de pasión? ¿Cóntraste tu pasión? Por el actor Por ser actor de doblaje ¿Cómo descubrí mi pasión? Por ser actor de doblaje No, si a mí me metieron al doblaje Yo ni quería Se los juro Cada que me preguntan Oiga, ¿ustedes de cuánto Quiso ser actor de doblaje? Y dije No, nunca Yo quería ser maestro de primaria ¿Hay maestros aquí el día de hoy? A ver, levanta su manita, maestros Yo quería ser maestro de primaria Pero luego me gustó más la actuación Y entonces me metí a ser actor Y cuando estaba estudiando actuación Le dijeron Oye, ¿tienes buena voz? Pasa bien por el micrófono Ah, dije yo Y Pues puedes hacer doblaje Ay, ¿qué es doblaje? Porque ya he doblado sábados Con fijas, toallas Hasta mi prima Es que soy norte Y entonces Le dijeron Usted sirve para el doblaje Y me metieron al doblaje Hace 34 años Ahí descubrí mi pasión Descubrí mi pasión Haciendo doblaje A veces se descubre Lo que quieres hacer Haciéndolo No hay otra forma ¿Tienes que lo hagamos? La pasión Él no vio ni madres Ah, van a preguntar algo ¿Qué, Pacho? Mira, ahora te preguntan ¿Dónde está Vegeta? ¿Dónde está Vegeta? Pues, ¿dónde anda Vegeta siempre? ¿Con Goku? ¿Tú? ¿Tampoco no? Esos dos andan juntitos siempre Yo no sé por qué ¿Este para quién es? ¿Para mí? ¿Así me quieres? ¿Tanto es como esta? Me quieren tanto como 6 soles ¿Van a quitar la etiqueta? Muchas gracias, mi amor Muchas gracias De repente son medio chiquitito Pero todos me dirán ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuántas preguntas podemos hacer? ¿Cinco minutos tenemos? ¿Cinco minutos más para preguntas Si les puedo No es cualquier que tú quieras ¿Has inventado la voz de Freezer? ¿Qué sé qué? ¿Has inventado la voz de Freezer? Vean nada más Un niño Acaba de preguntar ¿Has inventado la voz de Freezer? ¿Saben que los niños Tienen las preguntas más buenas Que me han hecho En todas las convenciones? Los adultos ¿Cuál es tu personaje, mamá? Pero los niños Te hacen las preguntas Más hermosas Un niño una vez Me preguntó Le digo ¿Qué quieres, hijo? ¿Por dónde orina Freezer? A ver ¿Ustedes ¿Por dónde orina Freezer? ¿Eh? Hasta ahorita no sé Qué contestar Increíble Bueno Yo no sé Si Freezer beba O coma La única vez Que lo he visto Con una copa en la mano Ha sido Que la Broly ¿No? Super Broly Traía una copa De vino en la mano Pero nunca la tomó Nada más la traía en la mano Y la única vez Que lo vi comer Fue cuando está Vegeta Y tumbado en el piso Te le trepa a un Cangrejo Lo agarra Freezer Y se lo come Pero es la única vez Nunca lo hemos visto Comer como Boku Que se Parece a Regipeño ¿Verdad? Entonces no sé Por dónde orina Freezer Pero tu pregunta Es muy buena Si yo he inventado La voz de Freezer Sí Porque los actores De doblaje Lo que hacemos Es crear voces Inventarlas Al rato que sé Freezer ¿Esto hermano o qué? ¿O qué dice? Es que Es mi primo Ah son primos Yo también tengo una prima Pero qué comadre de hecho Ya Podemos Tres minutitos Tres minutitos Otra pregunta A ver por allá Mira Allá Y ahorita pasamos por allá ¿Se van a casar? Allá ¿Qué dicen esto? Allá quieres preguntar Allá mira Ahí Ahí está brincando Pero no lo levantes ya Ah se levanta Mira ¿Qué pasó? Ay chingada Pero tampoco te enojes Sobre Buenas noches Buenas noches Buenas noches Quería saber Si nos va a enseñar Cómo ser el amigo Sobre atrás ¿Cómo sigue el amigo Sobre atrás? Cómo ser el amigo Sobre atrás Ah Cómo ser un amigo Sobre atrás Aquí va a estar Capitanazo Se lo voy a enseñar A todos ustedes ¿Alguien más? Última pregunta Última ¿Podrías decir Buenomecha y Nisama Con la voz de Frisar? ¿Eh? ¿Podrías decir Buenomecha y Nisama Con la voz de Frisar? A ver otra vez Buenomecha y Nisama ¿Eh? Buenomecha y Nisama ¿Qué significa eso? ¡Buenomecha y Nisama! ¡Buenomecha y Nisama! ¡Buencha y Nisama! Escríbeme lo que lo digo Pero escríbeme Última pregunta Por acá Mira el chamaco Lo está levantando Que parece Allá hay luego el primo Ya Ahí, ahí, ahí Ahí sí Sí, pocilla ¿Tienes traumas Con Broly Con Jiden Y Topo? ¿Qué? ¿Tienes traumas? ¿Si tengo qué? Traumas ¿Traumas? Con Broly Con Jiden Esos tres Esos tres No se hacen uno Que va a tener Traumas Frisar Jamás Jamás Y ya Última pregunta El primo ya ¿Cuál fue el primer personaje Que interpretó? Ven como son inteligentes Ven Los niños no andan pensando En los traumas O sea Mi primer personaje Fue un desgraciado ¿Tengo voz de desgraciado? Sí No lo despregunte Yo quiero escuchar Soy arequipeño ¿Verdad? Yo soy peruano Perú y México Perú y México Somos como Somos muy parecidos Somos muy parecidos Demasiado parecidos Que diga Bueno me chasada Ah pero con la voz de Freezer Hola que tal Soy el esperador Freezer Para decir Bueno me chasada Ya No se que dije Ok Se acabaron las preguntas Ya preguntones Bueno la niña Por favor La última ¿Eh? ¿Estás contento de ser? Y soy desgraciado En una serie Que se llamaba La superabuela Un asesino ¿Estás contento de estar acá? Que si estoy contento de estar acá No pero me pagan No no es cierto Super feliz Ya estuve en Perú Dos veces en Lima Dos veces en Trujillo Una vez en Inquitos Y ahora por primera vez En Arequipa de mi amor Muchas gracias Vamos a empezar Con el show Les voy a decir ¿Por qué? Les voy a decir ¿Por qué? Porque me ha tocado Interpretar A un príncipe azul Como Daria ¡Seguidoras de Sailor Moon! Son bien poquitas Pero son gritonas Pero también Me ha tocado Interpretar A un desgraciado Como Freezer Seguidores de Dragon Ball Pero también Me ha tocado Interpretar a un depravado Como Capitanura Seguidores de Casa de los Dibujos A ver Deja la mano arriba Sí Este es Seguidor de Casa de los Dibujos Este es de los que dicen Si me busca Voy a estar en la cueva del héroe Jalándome la solución Gracias Y les voy a decir ¿Por qué me han llamado El hombre ideal? ¿Alguna seguidora de Sailor Moon Que esté aquí al frente? ¿Cómo te llamas? ¿Pane? ¿Mari? ¿Mari? ¿Estudias o trabajas? ¿Trabajas? O ni trabajas ni estudias O que también, ¿verdad? ¿Tú trabajas? ¿A qué hora sales a trabajar normalmente? A las 10 de la mañana 8 de la mañana Y te levantas A las 7 O tarde te metes a bañar Nomás así sales Y la chocada ¿O qué? Bueno, vamos a suponer Que te levantas Desde las 6 Para desreglarte Bañarte Y ese día Mari No se puede levantar Y entonces Imagínate Mari Que llegue hasta tu cama Daria Con esas mesitas de madera Que son así Para la cama Cafecito Una empanadita ¿No? Un calientito Que se me da falta Un calientito O una calientita Y entonces Llega hasta tu cama Daria Y te dice Mari Levántate mi cielo Porque mi amor por ti Es más grande Que el universo La Mari en chiña Se levanta Porque si no Y se sale a trabajar La Mari Imagínense Que sale hasta la avenida ¿Cómo le llaman aquí A los camiones Para los Al autobús A la combi Bueno Cada quien le llaman Que se echa a su Entonces Mari para la combi Se sube Ya saben Que esas van Siempre vacías En las mañanas Bueno Van bien llenas Pero a ti no te importa Porque ella Cuando la despertó Daria Va bien contenta Amaneció un feliz Y va por la calle Cantando Perdón Así no puedo ser Sincerada Entonces se sube A la combi Y el chofer Ya saben Que son bien amables Baje su pasaje Oye La chingada Entonces a la Mari No le importa Ella se sube Así de gente ¿A poco no Mari Y entonces uno de esos papanatas Se le para a Mari Acá atrás Si le dijo en esa cola Y entonces la Mari Pues se enoja La Mari Ay pelado Pero se acuerda De Daria Y le pide ayuda A Daria Y le dice Daria Ayúdame ¿Y qué pasa con Daria Cuando le piden ayuda? Se convierte en Tuxedo Mask ¿No es cierto? Pero Méndigo Tuxedo Mask Se aparece Arriba de los postes ¿A poco no Mari? ¿Tú le pides ayuda A Tuxedo Mask Arriba del poste Ladrón Hasta la capa de buenas Con su rosita en la mano Viendo desde arriba ¿No es cierto que el día Que la pobre de Serena Toda madrada Llena de sangre Estaba tirada en el piso Tuxedo Mask Aparece arriba del poste Y le dice Serena Hasta la energía más hermosa Se contamina de energía Negativa Hazlo ahora Señor Moon Y Jim le avienta la rosa Esas chingaderas Han de ser de acero inoxidable No se clavan en el piso Pero el otro No se baja de allá arriba Está desde arriba Viéndola así ¿Y la Serena qué hace? Ay mi viejo Se levanta Y se madrea a todos Y Daria desde arriba Así de Esa es mi viejo Pero no hace nada Bueno pues así Le pasa a la pobre de Mari Que le pide ayuda Al Tuxedo Mask Se aparece arriba Y te avienta la rosa Mari Hasta la energía más hermosa Se contamina de energía negativa Hazlo ahora Mari ¡Hazlo ahora Mari! Jim le avienta la rosa Que atraviesa el Techo de la combi Jim se le clava aquí A un lado de la papa Y la Mari así Hacer que Hacer que Hacer que si me vienen arrimando el camarón Hacer que Ese no te va a ayudar Pero imagínense Que el que venga manejando la combi Sea Freezer Viene manejando el Freezer Órale paga tu pasaje Órale tu pariente de Majin Buu Ahí caben cuatro Vaste pa allá Y tú cuando lo haces Y viene manejando Y tú le pides ayuda a Freezer Freezer Ayúdame Freezer para la combi Y todos Se baja del asiento Porque es chaparrito Se baja Brinca Basta del desgraciado Y dice Mira maldito depravado O dejas a mi novia amar Y en paso te destruyo Y chinga Se baja el otro ¿A poco no? Así es Ese sí te va a servir ¿A qué hora llegas normalmente Después de trabajar? A tu casa Seis y media de la tarde Ya empieza a ser frito Como ahorita Que te antoja algo calientito Este no te va a servir Este hasta la fecha No sabemos si es hombre o es mujer Pero imagínate Que te esté esperando a media sala Sea Capitanazo Imagínense en el sofá Esperándote Con su cancióncito De elefantito Y que te diga Mari chiquita cachunda Como quisiera hacer hambre Para darte tres veces hambre ¿A poco no? Ya ven por qué me han llamado El hombre ideal Chicas y chicos Porque dicen Que toda mujer Se merece Un romántico Guapísimo Que las trate Con atención Con educación Que las adore Que las ame Que sea fiel Pero que sepa Defenderlas también Y dar la cara por ellas Pero que las noches Son verdadero depravado En la cama Hasta aquí vamos bien ¿Verdad que sí? ¿Se lo merecen o no chicas? Yo ya estoy ocupado Pero no importa Chicos Les dije que soy maestro De primaria ¿Sí o no? Tenía que ser El chavo del lugar Esa es otra caricatura Yo estudié Para maestro de primaria Pero me corrían Les voy a decir por qué Yo desde los 17 años Ya tengo esta estatura Y esta voz Entonces imagínense Maestros Cuando estás estudiando Para maestro Como de los 17 18 años Estás estudiando ¿No es cierto? Nos mandan a practicar A las escuelas A mí me mandaron A practicar Grupo de primer año De primaria ¿Cuántos años Tienen los niños En primero de primaria? 6, 7 Los más huevones Hasta 8 ¿No? Yo llego a la escuela Y digo Buenos días Niños y todos Buenos días Así me contestaron El bolito Y entonces Pues yo a todo Darme cruz A repartir material Las tijeras Y el pegamento Y los papelitos Y la chingada Pero se me ocurrió Maldita lora Que se me ocurrió Voltearme a escribir En el pizarrón ¿Qué pasa Cuando los maestros Se voltean a escribir En el pizarrón? ¿Qué hacen los chamacos? Puro chongo ¿Verdad? Echan su desmadre Se pican la cola Se jala en la trenza Se roban la torta ¿A poco no? Así son Y entonces Yo me volteé Los peochando desmadre Y digo Niño silencio Niño silencio Silencio No tú sigue comprando No hay pedo tú Y entonces ¿Qué hacen los chamacos Cuando los regalas? Solamente lloran ¿A poco no? Empezaron a llorar Y entonces la maestra Que me estaba calificando Me dijo No sirve para primero Váyase para sexto Yo me salí de aquí Para sexto Y que llego a sexto Y era un grupo De niñas ¿Cuántos años Tienen las niñas En sexto? Once, doce Hasta las más Nuevonas Trece, catorce Ya andan En la edad De la pulsada Yo de diecisiete años Voy a entrar Todo esto Bueno ahorita Ya es de cincuenta y ocho Pero imagínense A los diecisiete Estaba igual Y entonces Yo digo Buenos días Niñas Y todas Y entonces Me corrieron Y ya No serví para la primaria Y me fui a estudiar Para actor Y un día Dando una conferencia Así como ahorita Y me dije ¿Qué pasaría Si yo Gerardo Me quedo sin trabajo Como actor de doblaje? ¿Me admitirían En Arequipa Para dar clases? Sí Estaría padre ¿No? Sí Eso sería Puro desmadre Eso sí Pero imagínense Que en lugar De que yo diera clases De clases Darwin De clases Freezer O de clases Capitanazo Bueno no se lo imaginen Vamos a tenerlos aquí ¿A qué hora Entran normalmente A clases De mi vida? Siete y media Ocho de la mañana El que se va de pinta A las diez El que no entra A la escuela Hasta las once Exacto Bueno imagínense Que todos entran A la escuela A las ocho De la mañana ¿Está bien? Mi vida ¿Me abrochas? Abrócho Puro protesto Es que no alcanzo ¿Ves? Me llevan a comer Adobo En la mañana Ya no entra Con esas cosas Triangulares ¿Cómo se llama el pancito? A tres picos Tres puntas Tres picos Fue lo que me hace Bueno ok Y entonces Siete de la mañana Va a ser para todos Ok Como mañana Van a entrar ya clases ¿No? Pues se chingaron Siete de la mañana Imagínense Que dan a siete de la mañana Y empieza a sonar Esta música Porque va a llegar El maestro Darien A dar clases A la gente Esa no es mía ¿Verdad? ¿Se imaginan a Darien Apareciendo así? Esa no es la mía Darien tenía su música especial ¿No es cierto? Listo Pasa a la siguiente Esta música Dicen que cuando la escuchaban Pasaban algunos accidentes Me han contado A ver quítala ¿Aguantan cosas fuertes? Sí ¿Aguantan cosas duras? Sí Ya me los han mirado Ok Es que un día En una convención Ya saben que los actores De doblar Que es que para que no nos pidan La foto y la chingada Nos meten por atrás Sí Ya me sarté solo Bueno No nos meten No Por eso Nos pasan Por la parte de atrás Bueno Por un No ya Como sea Me voy a saltar Nos pasan de incógnitos Y ese día Había un túnel Y entonces Por ese túnel Pasé Y a medio túnel Estaba medio oscuro Y a mitad del túnel Estaba una muchacha Como la de Laro Ya saben Como tiene los pelos Aquí así Laro No Te la encuentras A medianoche Y bonita Ya saben Unos deditos Aquí en la mano Así Y temblando ¿Qué pasó? Ya me están echando Los perros Y entonces Que me la encuentro A medio Túnel Y voltea la presita Así Y se me queda viendo Y me dice ¿Usted es nadie? Le digo No hija Yo soy el actor Que hace la voz De Darien ¿Me puede hablar Como Darien? Y yo Sí ¿Cómo te llamas? Lupita Le digo ¿Por favor? Le digo Lupita Mi amor por ti Es más grande Que el universo Y la otra Le digo ¿Estás bien Lupita? Pero ya no hable Le dije Chagal ¿Pero cómo Ya no hable? ¿Te ofendí en algo? No No Yo nada más Te dije Mi amor por ti Es más grande Que el universo Y la otra Ya por favor No hable No hable No hable Y dije Por favor Si te ofendí Discúlpame De verdad Discúlpame No te vuelvo a decir Mi amor por ti Es más grande Y de repente La otra Ya no hable Y se fue Y entonces Yo me quedé Pues así Como ustedes Así asombrado Y me dice Otra muchacha Que estaba ahí No se dio cuenta Le dije No Ah la chingada Dije yo Tengo la Profesión equivocada Voy a hacer una Call center O una chingadera Dices Esas de calor Esos accidentes Me han pasado Con el tal Darien Y esta música Vuelveme a poner Esa misma música Siete de la mañana Llega Arequipa Darien Y dice Buenos días chicos Buenos días chicas ¿De qué les gustaría Que les diera clase? ¿De teatro? ¿De anatomía? ¿De qué? Chicas El día de hoy Les voy a enseñar Chicos Cómo conquistar A una chica Y chicas Cómo dejarse conquistar ¿Ok? Vean cuál es El primer paso El primer paso Es conseguirse Una Sailor Moon Por ella andaba Una Sailor Mars Que me encantó ¿Dónde anda? ¿Dónde anda La Sailor Mars? ¿Ven Sailor Mars? A ustedes también Les va a encantar ¿Me la prestas? Hasta el novio ¿Me la prestas tantito? Te la devuelvo Intaca Te lo juro Al cabo Que dice mi mamá Que no es jabón Que no se gasta Así dice mi mamá ¿Me ayuden a subir A mis Sailor Mars Por favor? Ven para acá ¿Qué te habías puesto ya? Como estés mi vida Yo te quiero como sea No como tu novia Ven acá Ven Ven acá Una Sailor Moon Que a ustedes les guste A mi me gustó No Sailor Moon Pero me gustó Sailor Mars El primer paso Es presentarse adecuadamente Fíjense como se ven presentar Hola que tal Mi nombre es Darien ¿Cómo te llamas? Claudia Encantado Claudia El beso en la mano Es fundamental Chicos Fundamental Si le sabe a cebolla Quiere decir que hace Muy buen ceniche ¿Ok? Ya me ha encantado Un placer El siguiente paso Lo que todos siempre queremos Chicos ¿A poco no? Cuando estamos conociendo A una chica Y la estamos Conquistando ¿Qué es lo que queremos? Que nos dé El tan ansiado El tan ansiado Sí Sí Ah Son bien mal pensados ¿Ves? Primero el sí Ya lo notó lo más Primero el sí Así que Escuchen como se va preguntando A una dama Claudia ¿Me permitirías Leerte un poema? Sí ¿Te gusta Mario Benedetti? Sí Mario Benedetti Poeta y escritor latinoamericano No hizo voces En Dragon Ball No salió en Naruto Poeta y escritor De él Vamos a leerle Esta bella poesía Que se llama Hagamos un trato ¿Te gusta Hagamos un trato? Sí Eso La música empieza a sonar Suavecita En el ambiente Y viene el paso más importante De todos Este es el paso más importante Porque con esto quieren decirle a la amada Estoy rendido ante tu belleza Puedes hacer conmigo lo que quieres Claudia Compañera Usted sabe que puede contar conmigo No hasta dos o hasta diez Sino contar conmigo Si alguna vez advierte que la miro a los ojos Y una beta de amor reconoce en los míos No alerte sus fusiles Ni piense que delirio A pesar de la beta O tal vez porque existe Usted sabe que puede contar conmigo Si otras veces me encuentro huraño sin motivo No piense que flojera Igual puede contar conmigo Pero hagamos un trato Yo quisiera contar con usted Estaría hermoso saber que usted existe Hoy no se siente bien Y cuando digo esto quiero decir contar Aunque sea hasta dos Aunque sea hasta diez No para que acuda presuroso en mi auxilio Sino para saber A ciencia cierta Usted sabe que puede contar conmigo Con esta sacador medio ¿Te gustó? Me encantó Ya después de que nos dan el sí Se trata de hacer hijos y de hacer hijos y de hacer hijos O por lo menos de intentarlo ¿Verdad? Pero primero hay que conquistarlas ¿Ok? Nada de eso de No sé qué vas a querer Y se la avientan los perros Nada Cuando les digan eso chicas Ustedes digan por mí Que se lo traguen ¿Ok? ¿También para ustedes? Bien Pero aquí a la Expo Geek Les alcanzó Ponme la siguiente Viene de ahí mi vida Va para ti este regalo Échale Son bien aventadas aquí en la equipa Gracias Claudia Un aplauso para Claudia Ahí está intacta Te la regreso intacta ¿Eh? Ya lo que le pase de aquí para allá Ya no es culpa mía Ok Eso sería como maestro Dariel Pero imagínense que también venga a darle clases Freezer ¿Cómo sería Freezer como maestro? Pero imagínense